Dame un besito de tu boca chiquitita Dame un besito de tus labios de coral Quiero que sepas que te adoro chiquitita Mientras yo viva yo jamás te voy a olvidar Ay chiquitita si supieras cuánto te amo Ay chiquitita por tu amor voy a morir De día y de noche tus caricias voy pensando Ay chiquitita ya no me hagas más sufrir Cuando tu papá y tu mamá estén dormidos Sal un ratito a platicar por tu balcón No tengas miedo chiquitita estoy contigo Dame un besito como prueba de tu amor Ay chiquitita si supieras cuánto te amo Ay chiquitita por tu amor voy a morir De día y de noche tus caricias voy pensando Ay chiquitita ya no me hagas más sufrir 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 Ay chiquitita ya no me hagas más sufrir